Regalo para el alma, Julio 28 Doy cada paso consciente de estar creando mi destino No me conformo pensando que la vida hará algo por mí de todas maneras He nacido para alcanzar el infinito Me levanto y camino en dirección a mis sueños Cada día es una gran oportunidad para crear, para tejer, para dibujar, para construir mi destino La vida es el resultado de mis decisiones Una vez que nací, una estrella divina emergió para unirse a la constelación de estrellas en la humanidad Todas con diferente brillo, todas con diferentes sueños y todas con la capacidad de llevarlos a cabo Y también de cooperar unas con otras para ayudar a las estrellas que se integran a nuestras vidas Para colorearnos unas a otras Con las virtudes, las especialidades, las capacidades, los talentos Y alcanzar las metas más increíbles Como la de transformar, lo común en especial La ignorancia en sabiduría El pedir en donar El tomar en otorgar Transformar lo humano en divino Ese es uno de los grandes sueños posibles de alcanzar Por ello, mis actitudes, pensamientos, palabras y acciones Los que construyen mi destino Están dirigidos a iluminar la vida de las personas con las que me relaciono A entrelazar energías que cada día sean un motivo para alcanzar mi meta y objetivo Mi sueño de ser una nueva generación de almas brillantes En un mundo lleno de paz y felicidad Así, me uno a la energía del alma suprema Aquel que puede hacer realidad El sueño de cada uno de sus estrellas vivientes Aquí en la tierra De sus hijos Que tienen las posibilidades Para ayudar a otros A crecer A vivir A superar A lograr A soñar Me convierto junto a él En el creador De un mundo nuevo